Un espaldarazo le dio la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado a la Región Administrativa y de Planificación de la Amazonía que beneficiará directamente al Putumayo, Caquetá, Guaviare, Baupés, Guainía y Amazonas. Con la creación de la Región Administrativa y de Planificación RAT Amazonía, los departamentos de Putumayo, Guaviare, Guainía y Caquetá podrán presentar proyectos conjuntamente ante Planeación Nacional y acceder a recursos de regalías. Con esta iniciativa aprobada se fomenta el desarrollo en la Amazonía, que la descentralización sea una realidad, sea un hecho. Senadores destacaron la unificación de las regiones para avanzar en proyectos viales de infraestructura, salud y educación. Pueden estas RAT alonar proyectos importantes de alto impacto social, de alto contenido, proyectos que impacten a la región. Aseguran los gobernadores de la región amazónica que la creación de la RAT es el primer paso legislativo para cuidar, proteger y hacer que los ciudadanos de la región vivan dignamente. El agua, la selva, la territorialidad, la ancestralidad, marcan hoy su primer pino en la historia de Colombia. Uno de los primeros objetivos de la RAT amazónica es salvaguardar los bosques de la tala indiscriminada, así como la defensa de la agrodiversidad y el biocomercio, que les dará la condición de guardianes del ecosistema. No solamente es una integración de región desde el punto de vista étnico, sino también biodiverso, que va a contribuir para que en adelante se puedan desarrollar desde lo social, económico y productivo. La región amazónica ocupa el 43% del territorio nacional y representa el 2.7% del Producto Interno Bruto del país.